Cubanos que fueron secuestrados, conducidos a Orleti, torturados y que permanecían desaparecidos. Crescencio Bolañén Hernández. Había nacido en la provincia cubana de Sancti Espíritus, en el seno de una familia campesina. En 1975, partió a cumplir misión diplomática en la Embajada de Cuba de la ciudad de Buenos Aires. El 9 de agosto de 1976, él, de 27 años de edad, y su compatriota Jesús C. Hazarias, de 22, fueron secuestrados.